¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo Blog Album Ya se está acabando el torneo, queda solamente una fecha para enfrentar solamente a Santiago de Wander Colo-Colo prácticamente ya está fuera de la pelea del título Tienen que darse muchos resultados para que Colo-Colo siga peleando el campeonato Se ve complicado, tendrían que perder Oji, La Católica, todos sus partidos para que Colo-Colo pudiera salir campeón O ir a un partido de definición para poder salir campeón Y eso se complica cada vez más, solamente con un partido a favor Ya estábamos prácticamente fuera de cualquier pelea por el campeonato Pero ayer Colo-Colo nos enfrentó a Universidad de Concepción Un equipo que es bastante complicado para Colo-Colo Siempre le hace pelea a los partidos, tenía bastantes variantes Pero ayer Colo-Colo por lo menos le pudo ganar Fue un poquito superior a Universidad de Concepción y con eso le alcanzó No digamos que fue un partido espectacular, ni tampoco un partido malo Fue simplemente un partido parejito No hubo una superioridad en el juego de Colo-Colo Pero la pequeña diferencia hizo que Colo-Colo pudiera ganar Centrándonos en lo que hicieron los juveniles Mostraron que sí pueden jugar en Colo-Colo Suazo, su segundo partido, ya venía con unas pocas presencias Y teniendo estos dos partidos seguidos Mostró que se puede mejorar Se puede tener mayor conexión con el equipo Se puede tener mucha más confianza Simplemente conteniendo dos partidos de titular seguido En Colo-Colo no se le estaba dando esa oportunidad Se estaba desaprovechando a esos juveniles Que pueden ser una variante en Colo-Colo Y que no lo habían sido porque simplemente no se les dio un minuto A Suazo se les dio un minuto ya dos partidos seguidos Y subió un poquito más su nivel Cada vez puede ir subiendo más Sabemos que es un juvenil y que puede tener mucho error todavía Pero puede ir sumando más minutos Y puede ir mejorando Esto tenía que haberse hecho desde un principio Para que los partidos que tenían que dar descanso a los jugadores Estos jugadores juveniles jugaran bien Y tuvieran la confianza Y fueran mostrando lo que mostró Suazo en el partido anterior contra Palestino Mejoró y nosotros estábamos aprovechando un juvenil Y Brian Carvallo mostró que puede ser una opción claramente Como el 10 de Colo-Colo Yo lo comenté en el partido pasado contra Palestino Cuando entró él jugó mucho más que Pájaro Valdés Y ahora como titular marcó un gol Y se movió súper bien Corrió, que es lo que no hace Pájaro Valdés Corrió bastante Y era una opción, se mostraba Trataba de avanzar con el balón Trataba de hacer jugar con sus compañeros Pero ¿por qué? Porque está en un estado físico Porque él quiere mostrar que es una opción para Colo-Colo Y si se le da la confianza así en dos partidos Yo digo, hay que darle minuto Hay que darle la confianza De que puede ser una opción claramente de Colo-Colo Porque si tú lo metí, ¿qué? 10 minutitos Como puntero izquierdo Como puntero derecho Él no se siente cómodo Es muy poco tiempo Para que agarre el ritmo del partido Entonces hay que darle partido completo No pensemos que Brian Carvallo va a ser el 10 de Colo-Colo Que no hay que traer a ningún otro Con Brian Carvallo nos quedamos para todos la otra temporada No, tranquilo Hay que ir con calma Brian Carvallo es una excelente opción Hay que llevarlo ¿Cómo hay que llevarlo? Dándole minuto en cada partido O sea, 30 minutos Un tiempo completo Realmente dale estos partidos completos Estos partidos Dale 90 minutos Para que se sienta cómodo Para que empiece a agarrar ritmo Si tú le das estos minutos Y le vas diciendo Que lo querés tener como una opción clara En el equipo Colo-Colo Va a rendir El caso de Gutiérrez ¿Por qué rendió Colo-Colo? Porque se le dio el minuto Hizo un buen partido Y dijeron Ya, démosle 90 más Y agarró confianza Y fue uno de los juveniles Que más continuidad tuvo En el campeonato anterior Y ahora volvió Y volvió a lo que venía haciendo siempre Un buen juego No es el que va a hacer toda la banda Sobre todo Que tenía Jean-Busuyur Pero mostró Que puede seguir jugando En Colo-Colo Que es una opción Entonces hay que darle esta confianza A los jugadores Todos dicen que los juveniles antiguos Rendían Que tú los ponías Y era como si Si sacabas Diego Basai Y pusías otro Diego Basai Tranquilo Este es otro tiempo Es otro fútbol Otra manera de mirar el fútbol Estamos en otra época Todo ha evolucionado Todo es distinto No tiene por qué ser igual a lo anterior No tiene que ser cuando entraba Negra Cuando entraba Tapia Cualquiera de ellos Como que si no fuera un juvenil Tranquilo Aquí es otra época A los jugadores hay que llevarlos De otra manera ¿Por qué no sucede lo mismo antiguamente? Cuando el juvenil entraba Y rendía automáticamente Porque antiguamente Los juveniles Eran una opción en la banca Como lo podía hacer un extranjero Como cualquier otro Que estuviera en la banca Como uno con mucha más experiencia Que ellos Y ellos también iban a ser Una primera opción Para poder entrar Ahora no Ahora la primera opción Los tiene los extranjeros Los que tienen más experiencia Y como última opción Están los juveniles Los tiempos han cambiado Y los jugadores saben eso Y de repente Lo único que quieren Irse a préstamos Para tener minutos Para tener continuidad Entonces hay que llevarlo De otra manera Una manera distinta ¿Y cómo? Es como lo que explicamos la otra vez Que se les den minutos En cada partido Para que agarren la confianza Si Sierra no tenía Un gran plantel Tiene que haber dicho ¿Sabes qué tengo los juveniles? ¿Son buenos o no son buenos? Pruébanlo entonces Vamos con minutos Démosle minutos Minutos, minutos, minutos Y así agrandamos el plantel Se mostró Que Brian Carvalho Puede ser una opción clara Como el de Colo-Colo Sí Incluso puede ser sobre En Paja Valdez Sobre todo Por la parte física Y la entrega que tienen En los partidos Suazo ¿Puede ser una opción Para Pavés Para Baeza? Claro que puede ser una opción Para Pavés y Baeza Y Gutiérrez también Puede ser una opción Como lateral ¿Pusiste a tres juveniles? Sí ¿Y cómo los pusiste? Los pusiste rodeados A Brian con Paredes Por su lloro y tonso Y lo mismo para Gutiérrez También están súper bien rodeados Así tienes que darle minutos A los juveniles Totalmente demostrado Que pueden jugar juveniles Es muy complicado Que podamos salir campeón Tienen que darse muchos resultados Para que Colo-Colo Pueda pelear un partido final O poder salir campeón directamente Así que hay que empezar A preparar la próxima temporada Yo creo Pueden poner en los comentarios Quien les gustaría Que viene a Colo-Colo Y hablaremos un poco De cuáles son las valientes Que tiene Colo-Colo Para el próximo torneo Nada más que decir Nos vemos en el próximo Black Alvo De lo que va a ser Colo-Colo frente a Santiago Wander En el último partido De este campeonato Y ahí quedaremos a la espera De lo que va a ser El próximo campeonato Para Colo-Colo Que esperamos Que sea mejor que este A nivel futbolístico Y a lo mejor Con un mejor técnico Y nos vemos En un próximo Black Alvo Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!